No sé, me han hablado de un lugar quizás Pero debería intentar, será Poco tiempo volveré ya El silencio escuchas hasta Que ni el mismo cree Ya no es tiempo de creer No prometas nada que no puedas cumplir Un beso y una lágrima Serían el adiós Sé, maldita vida Que te obliga a dejar atrás Que te vio traer Sufrir y amar Voy hacia el otro lado al fin Antes del alba llegare Y en cada golpe de mar Muere ahogado un sueño Y en cada sueño la vida se va Y hacia el final La calma no llegará No hay destino escrito Que te hace tu camino Cuando nada tienes Nada puedes perder Ángel Quintenrente Frío El amor quotes El amor Frío En el corazón Sabes el paraíso, sea otro infierno, caminos silban por los pies descalzos de un recién llegado Soy un sueño, soy un sueño, es significante, me he sido por las horas, mientras se acercará el mar ¿Quién pone precio a tu vida? ¿Quién te desnando odio? Los aires del sur, ¿Quién con miedo ahoga la conciencia? ¿Quién te vuelve fiel o este tanto dolor? ¿Quién vive en su miseria, fruto de tantos siglos y exclamación? ¿Quién es dueño de los indones que pinta el arcoíris con un solo dolor? El cielo, el sol, el dolor ¿Cuánto hay otro tema? ¿Generación, transgeneración? ¿Dolor? Luten sobre el mar, rompen la oscuridad Miedo azul, frío en el corazón Llora en las sirenas, el estrecho Que separa a todos los mundos, condenando tantas vidas Solo, solo un sueño, solo un sueño significante Me sigo por la sola, mientras, mientras se acercará al mar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!